Bienvenidos, estás entrando al canal número uno de descargas digitales, Discos Ortiz, internacional, el más perrón, pregunta también por nuestras memorias USB, contáctanos, 56 24 70 0 2 11, Ortiz, suelta el intro mix, papá. Mi Mixerman DJ y Adán Sharp DJ, Pocos pero locos, Pocos pero locos. Esto es el Calendario Sonidero. Adán Sharp DJ, distribución masiva. Mixerman DJ Me hace daño verte, quisiera que te fueras, te vuelvo a ver, te juro por Dios me levanto. Cumbias, salsas, guarachas y mucho, mucho más, a través de Mixerman DJ. Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Producción es el Mac, el estilo diferente. Calendario Sonidero Sí, esto fue el juego. Distribuidor autorizado, Sharp DJ. El canal de un corazón de acero. El Mix, Mac DJ Producer, el especialista. No te jure a tu, a tu... Tú juraste, que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor. Sonidos son master, música 100% bailable. Ya estoy preparando un viaje Para irme de patreo Producción es el MAC El estilo que se distingue A la cumbia buena A la cumbia buena MAC DJ, pura piratería final La loma de nuestra isla son Esto es el Calendario Solidero Producción es el MAC El estilo diferente Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia MAC DJ, impresionante No tiene talento pero muy buena Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy padre Adanchar DJ Distribución masiva Vamos a bailarla Viene, 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 viene Para toda la bandera Mac DJ, el especialista Eh, 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 eh Producción es MAC Marcando el estilo Cumbias Cumbias, salsas, guarachas Y mucho, mucho más A través de Mixer A través de Mixer, MAC DJ Que, 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 que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos Producción es el MAC Producción es el MAC El estilo que se distingue Cumbias, salsas, guarachas y mucho, mucho más Ahí, 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 bailando cumbias se amanece Bailando cumbias se amanece Con una negra, ron y velas Producción es MAC Trabajando con las mejores marcas Producción es SHARP Para ser feliz en el amor Tienes que hallar al corazón Mac DJ MP3 Co, 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 como, 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 que, como quieres que te olvide Dan, 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 dan Dan, dan, dan Distributor oficial SHARP DJ Le, 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 le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Mixer, MAC DJ Producción es el secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Que suene la cumbia Producción es SHARP Y me la paso deseándote Sonidos son master Música 100% bailable Música 100% bailable Distributor autorizado Shark DJ Ay, ay, ay Me duele el corazón Traemos para ti una selección con lo mejor de todo el año Esto es Calendario Solidero Cumbias, salsas, huarachas Y mucho, mucho más Esta noche es la noche que espero hace tiempo Producciones El Mark, en estilo diferente Mac DJ Producciones Enseñó Salsa Esto es Calendario Solidero Solo con ver el cielo Solo con ver el cielo Venía salas para volar Venía salas para soñar Sonidos Son Master Música 100% bailable Te voy a dejar cargar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Como mi ex Mac DJ Lo más chingo Palapaloma Paloma Palapaloma Que huela Palapaloma Don Short DJ Distribuido y autorizado Osa sa 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 Con fiebre latina Y el laguito de la salsa Producciones El Mark El estilo diferente Traemos para ti una selección con lo mejor de todo el año Esto es Calendario Solidero Esto es Calendario Solidero Cumbias Salsas Guarachas Y mucho, mucho más Una chica caca de pelo marrón Producción Esma Trabajando con las mejores marcas Cumbias y shang Con la cara suciente Cumbia 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 Producción Esma Marcando el estilo Cumbia 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 Dicen tus, dicen tus jefes que a mí no me quieren Música cien por ciento bailable Me cautivaste una mañana A vos La ruana Que me regaló mi hermana La traje de la sabana La ruana Quiero contarle mi hermano un pedacito Dicen Oye men no me pegue a la negra No me pegue a la negra Mac DJ in the lyrics Con todo para tus fiestas Mac DJ MM3 Distributor autorizado Shark DJ Viquero tus besos Traemos para ti una selección con lo mejor de todo el año Esto es Calendario Solidero En acción Mac DJ Marcando la diferencia ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cumbias Salsas Salsas Guarachas Y mucho, mucho más Mac DJ Lo más fino del barrio Oye mujer Arantar Arantar DJ Arantar DJ Distribución masiva Vives contando en cada esquina Pero no importa Pero no importa Ya no te quiero Mixer Mac DJ Mixer Mac DJ Esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez No, no, no me llames más No me escribas Producción es Mac Marcando el estilo Hay fuego en el barrio Música MP3 Sabor, sabor Sable Para ti Abandonarme Para ti Abandonarme Llevándote Mis sentimientos Producción es el Mac DJ Unos éxitos chingones Tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Mac DJ Con volverse a mirar Tan solo con des de pasar Esta es la música que te empuja a bailar Siempre me robaste el corazón Se desapareció Y solo me lo encontraron Mac DJ Lo más chingón El ya, el ya, el ya no es para ti Bravo No, 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 no Producción es el Mac El estilo diferente Ni en mis pasos Ni en mi tiempo Ni en mi cara Ni en mi espejo Hay un hueco Donde no te asobes tú Rompiendo la clásica monotonía Y este es el estilo y el sabor Producción es Mac Marcando el estilo Cuando vuelva Cuando vuelva Solo la mejor música proyectada a través de tus bocinas Música Mp3 Música Mp3 Música Mp3 Música Mp3 Con los intros Que no te aburren Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Producción es el Mac El estilo diferente Como que te canto sea Vagabundo Como que te canto sea Sonido Soundmaster Música 100% bailable Baila mi palomita Ven, dile que yo la quiero Dile que eternamente yo viviré arrepentido Mac DJ La piratería final Ella, ella dice que me quiere Quiere, quiere, quiere Entiende este amor Ay, que ricos intros Mezcla de bonito El gato no vuelvas más Que alimente tu vanidad De mujer Vacía mujer Traemos para ti una selección con lo mejor de todo el año Esto es Calendario Sonidero Hoy está clareo Te pienso mudar Producción es el Mac En el estilo diferente Todo pasa, todo cambia Pero la música con Mac DJ Sigue y sigue Quien, quien supiera el futuro Para no enamorarse Quien supiera los caminos Mac DJ Lo más chingón Quiero, quiero, quiero Contarle la cumbia A los Estados Unidos En MP3 y USB Vete ya Ya no, ya no, ya no me importan tus caricias Ni tu cuerpo Mac, Mac DJ En la casa de los seres Mixer Mac DJ La música exacta Sobre una moneda de 20 centavos Más caras Más caras Que sueña la cumbia Mac DJ Producciones O los éxitos Debajo del trupillo Guajiro Estuve charlando un día La gaviota se para casada Sobre del DVD Bailando y gozando Con Mike DJ Con Mike DJ Nunca es, nunca es, nunca es suficiente para mí Y tu te da Cerraremos para ti una selección con lo mejor de todo el año Esto es Calendario Sonidero Ya no quiero verte, vete Si ya no te quiero más Déjame vivir en paz Esto si me gusta Esto si me encanta Con Producciones en Mac DJ Mamá y tica a los muchachos Que están en la rumba Alte la Producciones en Mac En estilo diferente Y yo llegué a tu casa Taza, taza, taza Temblando de miedo Y esa fue la noche más linda del mundo El Jefe de Jefes Producciones Mac El DJ Están matando los años Ya perdiste tu esplendor Mac DJ Inupresionante Para otra vez Amor Música Ay, qué ricas mezclas Papi Tócale bonito Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Producciones en Mac En estilo diferente A veces tengo ganas De volver A verte En este mundo Hay una cosa muy mala Ay, sencillito Pero que suene bonito Qué mala es Qué mala es Qué cosa La lengua Sonido Soundmaster Música 100% Vairable Otas de lluvia Traemos para ti una selección Con lo mejor de todo el año Esto es Calendario Solidero Música Producciones Mac Marcando el estilo Música Bandillo Formato MP3 No sé por qué razón Cantarle a ella Porque yo en el amor Soy un idiota Esto es el Calendario Solidero Cumbias Salsas Guarachas Y mucho, mucho más Música Mac DJ Pura Piratería Final Escucha estas notas Muy sentidas De mi piano Que brotan De mi alma Enimorada Vimiento Dice Producciones El Vundo Dpedida Al viejo Del sombrero Lo que pasó Es que Una gota De agua Sobre una piedra Hace un orificio Este viejo Lloro Tu car dress Avanchart En acción, Mac DJ, marcando la diferencia Pero, pero, pero tu sonrisa, pero tu mirada Producciones en Mac, en estilo diferente Todo esto y más, a través de Mac DJ Cuando la gaita suena, la gaita solterona Vámonos con la solterona Mac DJ, lo más chingón Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco y es por ti Adán es Shark DJ, los originales Eres muy bonita, pero mentirosa Producciones en Mac, en estilo diferente No soy bachillerato, feliz en el veterano Ahí viene, ahí viene, ahí viene la bruja caramba Mac DJ, lo más chingón Ven, ven, yo quiero bailar Traemos para ti una selección que lo mejor de todo el año Esto es Calendario Solidero Mac DJ, Adán, Shark DJ, distribuidor oficial Producción en Mac, en estilo diferente Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor, amar a muerte Sencillito, pero que suene bonito Esto es Calendario Solidero Cumbias, salsas, guarachas y mucho, mucho más Y ahí, tiene media estufa, medio horno, medio plato, media taza Producción en Mac, en estilo diferente Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? Porque me dejas solo así No comprendo tu partida Éxitos, sí, solo éxitos chingones Solo con tus marcas favoritas Producción en Mac, en los que te escribieron la carta Haciendo mis celos que te pusieron la trampa Producción en Mac, marcando el estilo Mac DJ, impresionante Siento un vacío en mi vida Porque ya no volviera a verte Me pienso todos los días sin poder detenerte Y invadiendo los mercados con la mejor música Chuta, 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 es una historia de amor Donde nace una bella ilusión Mac DJ, pura piratería final No, 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 no me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá Allá Mac DJ MP3 Tú, 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 dices que no soy guapo No te lo puedo negar Producción en Mac, el estilo diferente Cuando se escucha una cumbia Producción en Mac, el especialista Producción en Mac, el estilo que se destina Producción en Mac, el estilo que se destina Mac DJ, insuperable La Navidad Ya Producción en Mac, trabajando con las mejores marcas Producción en Shine Producción en Shine Esto es Calendario Solidero Ya llegó la campanera Que del campano no está colombiano Quiero cantarle a ella Que me encanta A Don Short DJ Distribuidor autorizado Ayer, hoy y siempre Con los mejores éxitos Producción en Mac, el estilo diferente Trabada en mi piel Siempre estarás A Don Short DJ Distribuyendo a la marca número uno No puedo ser fuerte, no puedo Porque tú no estás aquí Conmigo no suena Producción en Mac, el estilo que se destina Esto es Mac DJ Con los intros que marcan la diferencia Regálame una noche que no termine nunca El mix Mac DJ Producer El especialista Distribuidor oficial formando MP3 Producción en Mac, el jefe de jefes Esto es Mac, el DJ Hecho el tepito Mac DJ in the mix La casa de los éxitos Producción es el Mac, DJ O los éxitos chingones Hay algo en ella que me descontrola Que me vuelve loco Producción es el Mac El estilo que se distingue Mixer Mac DJ Simplemente marcando el estilo Quisiera regresar a ti Ya lo pensé En MP3 y USD Producción es el Mac En estilo diferente Yo no, yo no, yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia Que alumbre mi noche oscura En acción Mac DJ Marcando la diferencia Lo, 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 lo estoy Que solo estoy Producción es Mac Con su ritmo Y sa, 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 sa Mac DJ Mac DJ MP3 Hoy Yo voy a tomar Para olvidar Un desengaño Mixer Mac DJ La producción maestra Pero ella no sabe Que fue re ausente Ay, 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 ay Adán, Char, DJ Distribución masiva El Ecuador es mi país Proyectando la mejor selección de música Magnífico Sufrido Cuando se acuerde Paloma que la Te creí buena Producción es el Mac En estilo diferente Mac DJ Pura piratería fina Tú sufres por alguien Que no te merece Es el amor Producción es el Mac La casa de los sonidos Gritaría que te amo Que te has vuelto una obsesión Cuéntale, cuéntale Que has pasado mil noches Llorando por mí Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Tienes que tener cuidado Que ella es mi chica Mix Mac DJ 2024 Escucha calidad No cantidad Producción es el Mac Marcando la diferencia Una oración Rezando estoy Rezando estoy Escúcheme Cumbias Salsas Guarachas Y mucho, mucho más Mac DJ Mac DJ Lo más chingón Mac DJ El especialista Todo pasa, todo cambia Pero la mejor música la sigue siendo papá Mac DJ Mac DJ Una piratería final Quiero saber más de ti Di, di, di Medusa 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 Ay, qué ricas mesas papi Tócale bonito Tienes que Tienes que revisar Producción es el Mac En estilo diferente Quiero decirte cosas bonitas Música Música MP3 Música USB Todo esto y mucho más Con Mac, el DJ Producción es Mac Producción es Mac Marcando el estilo Traemos para ti una selección de lo mejor de todo el año Esto es Calendario Solidero Música Mac Mac DJ En la casa de los éxitos Música Mac Mac DJ Música Música Producciones en Mac En estilo diferente Música Ay, 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 ay Llorando, llorando, no más estás Música Mac DJ Impresionante Mac DJ Impresionante Producciones en Mac DJ Lo más chingón Música MP3 Ay, ay, ay Distributo autorizado Jack DJ Producción es el Mac Dale whats, papi Música Música Producción es el Mac En estilo diferente Música Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Música Y sigue la rumba dando Y sigue la rumba dando Música Producción es Mac Marcando el estilo Música Música Ya te concedí el divorcio Ya no me molestes más Música Música Mac DJ Pura piratería final Música Música Porque, porque, porque me ha secado Solo entre los charcos Proyectando la mejor Música 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 Música